Javier eres un especialista en esto de que te nominen a premios pero cómo se lleva por ejemplo de los feroz estás nominado con ricardo darín lo gana él y encima te toca subir a ti a recogerlo sí sí te juro que cuando subí me acordé bueno de hecho cuando estaba en casa digo oye si pasa esto sería curioso y te juro que puse un monólogo maravilloso que recomiendo a todo el mundo que los de de cartelera seguramente son unos cinéfilos maravillosos y investigarán en youtube y tal hay un monólogo de rowan atkinson antes de hacer mister bean que era un actor que recoge en nombre de otro un premio al que le han otorgado a la otra persona es desternillante me parece tan maravilloso que de repente digo lo preparo lo preparo pero es que no me daba tiempo y después y a la gente sabe que ricardo y yo nos llevamos bien pero ese monólogo de verdad era maravilloso silvia abril estuvo hablando con nosotros antes de la gala y nos dijo que en este tipo de premios cuando no cuando no ganas hay mucha lectura interna de expresión que decías tú por dentro realmente o lo mismo que decías por fuera pues mira por dentro decía si es que no me lo van a dar o sea tenía claro que no me lo iban a dar no me refiero al hecho de subir a recogerse la darín que que pensaba porque sabe lo que pasa que no me lo preparé entonces me imagino no lo he visto igual hago el ridículo un poco pero es que no no me hacía ilusión me hacía ilusión lo que pasa es que es verdad que como él él hubiese le hubiese le hubiese recomendado y se ha hablado muy bien de sus compañeros y lo intenté hacer pero después me olvidé hablar de él que es el mejor de todos i CC por Antarctica Films Argentina